Me gusta poner más estímulos. Y entonces, cuando pongamos... Lo del 3x2 viene después, antes otra cosa. Cuando yo dé una palmada, pares. Si doy palmada, una o dos, da igual, palmada, pares. Es como si fuese un número pares. Y si silbo, es impar. Y todo lo demás, y todo lo demás anterior, se sigue añadiendo. Añadiendo que todo lo que vamos diciendo es acumulativo. ¿Vale? Cuidado, pero muchos de los llamados no lo seguís. ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Cómo es? ¡Su cara! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Rápido! ¡Marcador! ¡Marcador! ¡Cada uno a su puesto! ¡Bien! O sea, algo que está haciendo, que ayer se lo pinta, ¿verdad? ¿Te está ganando con las piernas ahí doping-tá? ¿Qué la habrán echado? ¿Será doping? ¡Vente, vente, vente! He dicho silbar cuando silbe. He dicho cuando silbe. No, 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 palmada no ha habido. Ha sido silbido. No, 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 ha sido silbido. Es que hay que jugar un poco con el tema. Ahora ya estamos empezando con el tema complicado. Bueno, estamos empezando con el tema complicado y ahora es cuando tenéis de verdad que concentraros. Voy a meter palabras, voy a meter una palabra para que no os equivoquéis y es lo siguiente. Voy a hacer operaciones matemáticas y entonces cuando diga la palabra operación significa que va a haber una operación matemática. Entonces luego digo 3 más 5, por ejemplo, y entonces sabéis que es par. ¿Entendéis? Y digo operación, siempre digo antes operación. ¿De acuerdo? Lo digo porque si no digo 3 y sale ya 1 y no. No puede ser. Si no digo operación, nada. Si no digo operación, lo que sea, lo que haya dicho. Vamos a ver. 0-0. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡The winner! ¡Sí! ¡No es ni par ni impar! ¡Es cero! El 10 sí es par, pero el 0 no. Ni par, ni impar. No es ni par, ni impar. Silencio, volvéis a los sitios. Mirad, cuando digamos 0, como es una cosa diferente que no es ni par, ni impar, sino que el 0 es la igualdad, la equidad, el equilibrio. Lo que hacemos es, en lugar de pillar, lo que tenemos que hacer es ir al fondo de nuestro lado de pista y volver a nuestro sitio. Y el que vuelva antes ha ganado. Ventaja para los que van ganando. Porque hay que favorecer a los que van ganando, hay que darle un puntillo de gracia. ¿Vale? De todas formas, a veces, de esos puntillos, aunque haya esos puntillos, a mí me gusta que haya equilibrio. Siempre que diga 0, equilibrio o equidad, es lo mismo. Vale, 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 para, para, volvemos al mismo sitio, que no lo había dicho. No, hombre, esto es en tu vida, yo salgo a morir. Eh, eh, se van a matar, sí, eh. Cuando diga 0, equilibrio o igualdad, cuando diga 0, equilibrio o igualdad, hacéis eso, ¿vale? Claro. ¿Vale? Si digo 0, equilibrio o igualdad, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, pero es que hay uno que está... Ah, este está aquí. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah! 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 Me vas a tener rebares siempre, en serio. ¡Ah! 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 Oh, sí, está, señor. ¡Ah! ¡Ah! ¿e sois frío de mí que me haya lluverto? ¡Sí, Paco! Eso es lo que yo iba a preguntarte antes, pero no has hecho caso yo así. Y te vas a decir... ¿todavía sigue vigente el childad del... Sí, todo, todo, todo. Eh... Aunque sea esto así, parece que hay bastante... ¡IGUALDAD! vale venga ánimo ánimo esto va bien esto va bien y veo que es la hora de introducir algunas variantes la variante es vamos a introducir algunas variantes por ejemplo esta siguiente no vale todavía ahora mismo estoy explicando la variante está relacionada con como he dicho lo de las operaciones y hay gente de matemáticas que se puede sentir beneficiado vamos a poner algo de letras y entonces vamos a poner que contéis las sílabas de algunas palabras sílabas qué cara de ilusión ponen alguno entonces vamos a decir la palabra clásica que digo siempre que es escorpión sílabas venga senta nos sentamos no 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 no